Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hoy, abracemos. El estudio titula... Qué lindo. ¿Por qué seguramente terminará esa bella amistad? Porque seguramente... Porque seguramente... Porque terminará... Las profecías que tienes desde el cole morirá. A ver. Sí, sí, David, perdón. Las profecías de Maxus. Claro, sí, sí, sí. Las profecías de Maxus. Seguramente terminará esta amistad porque... Vamos con un extra y damos inicio a este estudio. ¡Ay, ¿por qué terminará extra, extra? Porque le prestó plata. Ay, sí, eso es típico. Y se acabó. Salgo de esto de una vez. Préstense plata entre amigos. Si David ya le cae gordo, por ejemplo, el doctor Méndez, préstele dos mil pesos. Y ya no se los pagará. Reinará el rencor por la deuda. Y eso terminará. Pero ¿por qué no pagan? Paguen. Sí, estoy de acuerdo con nada. Cierto, si uno es amigo... Paguen. Mima, si es amigo, pague. Sí, sí. Sí, yo leía por ahí unas leyes de plata entre amigos. Si es amigo con mayor razón. Claro. Es un tema de confianza. Pague, pague sin que le cobren. Es una norma de pues se va a prestar. Y la otra es pague con la misma cara que está prestando. ¿Me presta plata? Aquí tienes, te pago. Eso. Con la misma alegría. No pague bravo. Eso. Porque si pagaba... Dale, pago a él. El cobradero, hombre. No, si no... Hay uno que he escuchado. Me lo agradece. No me lo han dicho a mí, pero sea conocidos. ¿Qué les dicen? ¿Será que se va a morir de hambre si no le pago los 20 mil euros? Pues no, no me va a morir, pero pague. Sí, pague eso. Pague. Eso, así es. Pero pague. Pero moraleja de esta, no preste plata, amigos. No, no, no. Es que es mejor. Es que es lo que dijo Maxi. No, no, pero igual con la catarsis que hicimos. ¿Por qué paguen? Ya, ya, ya. Sí, sí, papi. Eso, pero igual estamos, pues, somos latinos y no vamos a pagar esa herencia. No, señor, no, generalice, papi. No, me perdona. ¿Qué tal el otro? Karen me ha prestado plata y yo le he pagado. Sí, sí. No, mamá, pero estoy... Hay buenos, hay buenos modales entre nosotros, pero por lo general, si quieres salir de alguien, préstenle plata, usen este estudio también de manera inversa y así entenderán por qué seguramente terminará esa bella amistad. Top número 10. Le quitaron la que le gustaba y puede ser que ni siquiera le haya dado besos o la haya poseído de manera agradable. No, simplemente porque le gustaba. Rocío, a mí me gusta Orlando. Es que es que nalgas. Rocío, no ves eso hablando, te odio. Sí, esa amistad se acaba. El título del estudio, ¿por qué seguramente terminará esa bella amistad? Esa amistad que canta ahí el maestro. Es el maestro, ¿por qué seguramente terminará esa bella amistad? Señor, con los números, amiguis, ¿para cuál vamos? Top número 9. ¿Terminará por qué? ¿Por qué le regalaron un cuchillo? Uy, sí. ¿Cómo? No entendí nada. ¿Cómo así? Sí, sí, es un agüero muy colombiano. Si uno regala cuchillos en Colombia, entonces debe pagarlo porque el cuchillo corta la amistad. Ay, no sabía. Pregúntenle a sus tías, por favor. Ay, si es solo de pasar en Medellín. Si yo le regalo un cuchillo a Max, si Max no me lo paga, ¿se acaba nuestra amistad? Sí, regalar cuchillos, busquen, porque es una costumbre típica colombiana. Si uno regala un cuchillo debe pagarlo. Pero no creamos en eso. Y él se lo debe pagar a uno con alguna moneda para que no corte la amistad. Ay, qué guay. Es un vudú colombiano típico. La verdad, nunca se me ha ocurrido regalar un cuchillo. Pero bueno, no te tengo. No, pero es un regalazo. Un kit de cuchillos es una maravilla. Un buen cuchillo es un regalazo. Mala suerte. Ya no me regalen eso. No creamos en eso. Porque no quiero acabar con esta hermosa. Si uno regala una navaja suiza también, ¿cuánto vale una navaja de esas de marca? Es un cuchillo también. Navaja. Y debe costar mucho. Cualquier cosa que corte. Suiza de Suiza. Depende, hay muchas. Hay unas que traen hasta cuchara. Eso sí, pero ya saben, nos regalen cuchillos en Colombia. Ella cortará su amistad porque seguramente terminará esta bella amistad. ¡Ah! Top número ocho. Porque no lo fiaron cuando más lo necesitaba. No fueron su fiador. Uy, pero uno... Uy, pero es que es muy duro. Es muy duro ser fiador. Cada uno está en libertad de ser fiador o no. Uy, no, pero ser fiador. Pero a veces uno necesita... Hay cosas que piden tres o cuatro fiadores por cualquier... Así es la vida. Y si la familia no alcanza, ¿a quién le dice uno que lo fíe? Por eso, pero Maxi, si nosotros somos amigos. Y yo te digo, Maxi, qué pena. Yo no soy fiador de nadie. Tú me acabas la amistad. Se rebaja un poco, ¿sí? Porque la gente espera que el amigo lo fíe. No, pero muy duro, muy difícil. En nuestro caso, yo no pediría a un amigo... Yo no pediría a un amigo que sea mi fiador. Hay que acudir a la familia. Pero muchos acuden. El amigo les dice, oigan a este. Y ahí termina la amistad. Yo lo trataría de manera súfica. Me haría pena. Pero si me tocara, yo me pediría... No, caraycita, soy embolatado. Sí, claro. Porque voy a tomar un apartamento y un arriendo. Entonces estoy buscando un fiador. Y piden tres. Entonces uno, ¿qué hace? Se queda callada, como en ese momento. No, pero no entiendo. Pero no entiendo por qué eso de pronto no es excusa suficiente. Siempre el que está interesado le va a decir, ah, no, pero se puede, no importa. Y uno... A mí me parece que es por decir... Sigue buscando. Tú lo lograrás. Puedes encontrar, en tu familia no hay nadie. Entonces uno se va triste y dice, no era. Su amistad no era sincera. Por eso se acaba la amistad. No, sí, sí. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así mire, Max. Eso... La amistad. Inevitablemente bajan los niveles de amistad. Apenas uno de los amigos no fía al otro. ¿Sabe qué? No lo fío. Oiga, no. ¿Por qué seguramente terminará esa bella amistad, señor de los números? Señor de los números. Top número 7. Gracias. No me van a decir que esa canción la conoce Dieguito. La tuvo que haber pedido Max. No, yo la puse, yo la puse. Uy, Alberto Cortés, Dieguito. Uy, Diego enamora a Karen. Yo ni idea. Bienvenido, Alberto. Nuestro productor enamoró a Karen. Guau, quente guau. Diciéndole que conoce esa canción. Una decepción y un amor. Se va Max, llega. Porque seguramente terminará esa bella amistad, aunque era como un barco de papel. Porque era más amigo del ex que de usted, la verdad. Y cuando terminaron, se fue. Se fue, sí. Claro. Se fue. Era eso. En la separación hay una parte triste que es dividir los amigos. Yo siento que con eso que dice Max, esas personas que eran amigas de la pareja entran en un dilema complejo y así no lo quieran, les toca moverse para uno de los dos lados. Pues, sí. Hay que elegir. Hay que elegir porque pues vienen nuevas relaciones y es muy extraño cuando uno ve fotografías y como pasan de rico sin uno. ¿Por qué seguramente terminará esa bella amistad? Top número seis. Porque le cayó gorda a la novia que se consiguió su amigo. Eso es vital. Le cayó gorda a la novia. Le cayó gorda. Ay, cómo así. Gorda, sí. Ay, no me gusta esa amiga tuya. Natalí. Lady Natalí. Pero yo no le voy a caer. No, no me gusta. No me gusta. Yo soy mamona, pero no se lo voy a quitar. No, me gusta tu amiga. Hasta ahí llegó. Hasta ahí. Pues chao, si se dejó dominar, chao. Ella o yo. ¿Se ve? La amiga herida. No me importa que se vaya. ¿Cómo me quiero contar tal? Dice que se dejó dominar. Sí, chao. Esa es la respuesta de la amiga herida. Ah, bueno, chao. Esa es la respuesta, Raúl. No, herida no, no me importa. Y así vuela como palomita porque seguramente terminó esa bella amistad. Porque seguramente terminará esa bella amistad. Ah. Extra. Un extra. Hay un extra. Extra. Porque lo recomendó en un trabajo y lo hizo quedar mal. Uy, sí. Uy, no. Eso es como parece muy tremendo. Causal. ¿En serio robaste? ¿Robaste? Robaste. No, no, no. Robaste. Terminó, terminó. Terminó esa bella amistad. No, 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 no. No. Yo creo que eso que dice Max es como la prestada de plata. O sea, el sentimiento es similar. Uy, para uno recomendar a alguien tiene que estar seguro 100%. Muy seguro. 100%. O sea, es que piensas en el comentario dos puntos que le dicen así a uno. Le dicen, mire, yo lo conozco. No se lo recomiendo. Simplemente estoy trayéndole la hoja. No, pues es mejor nada. No diga nada. Pero no, no debía prevenir a la gente de que esa persona, pues no. Hay muchos que se lavan las manos así. No. Él es mi vecino o es, incluso dicen, es mi amigo, pero yo le traigo la hoja de vida. Pero no estoy diciendo que nada. No, pues mejor no haga nada porque ahí no lo van a, eh, pero me trajo la hoja de vida, pero le echo la sal. Ahí no lo van a. Ad, bella música hoy, adornando esta investigación, apropiándose de la amistad, pero, pero, resaltando el momento en el que termina. ¿Por qué seguramente terminará esa bella amistad? Señor de los números, no me mire rayado. ¿Para cuál vamos? Top número 5. 5. ¿Por qué cae en la polarización política que tiene fregao este bendito país? Si la amistad cae en esa polarización, se acaba ella. Uy, sí. Nos borramos de Facebook. No te aguanto con esos comentarios tan bobos. ¿Por qué crees en eso? No fregues. No fregues, pues. Es verdad. Sí, sí, sí. Si son muy diferentes, es grave. Venezuela, hombre, respete. Grave, grave. No, eso se acaba rápido, eso se acaba rápido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. ¿Sí, sí, cierto? Muchas gracias. ¿Por qué seguramente terminará esta bella amistad? ¡Ah! Top número 4. ¿Por qué usted no ocupo entre los 80 invitados que podía tener en la fiesta de matrimonio del amigo? Lo lamento, hermano. ¿No ocupo? No, es que las comidas son muy caras. Entonces no es amigo, no. Me tocó invitar a alguien antes. No, es que por plazo me salen 80 mil. Sí. Ay, qué triste. No eres un plato, 80 mil. ¿Cuándo le toca empezar a machetear invitados? Qué triste. Tienes que entender que... Muy triste, pero toca. Pues si le dicen el presupuesto no da para más, ¿qué se hace? Por plato, imagínese, hermano. Conflictos de gente muy amiguera. Yo creo que a mí saldría baratico porque son como 5 o 10 personas, hincha. Ah, bueno, pues obviamente nosotros los de la emisora. Sí, amiga mía. Gracias, Nata. Por besar en nosotros. ¿Qué te dices? Nata, ¿por qué tanto silencio? No, no. No, es que sí me acordé, sí. Pero primero, Nata, pues hay que conseguir novio. Oiga, sí. A esta hora conectados con Muy Buena Vibra y hoy que ustedes nos han estado contando historias de por qué se acabó esa amistad. Esa amistad hermosa que usted tenía con su considerado mejor amiguis y todo terminó. De ahí surge una investigación del Instituto Milford llamada A. Porque seguramente terminará esa bella amistad aquí al son de esta canción sabrosonga que resalta la fraternidad entre seres humanos. Vamos a intentar concluir este estudio. Señor de los números, suélteme, déjeme de abrazar y para cuál vamos. Top número 3. Ay, verdad que ya no se puede abrazar. No. Ay, dos. Puñito, puñito. Los apantomimas, sí. Puñito, pues. Eso sí. La amistad se acabó porque mejoró de puesto y consiguió amigos más plays que usted. Ay, no. Ay, no, pero entonces no era un amigo. No eran amigos para siempre. Sí, pasa, pasa. Se volvió mi filio. Pero sí, hay unos que de un momento a otro se volvieron de mejor familia. Ay, sí. Pero ¿qué le pasó? Claro, porque ya tiene nuevos amigos que tienen acción en el club o pueden pagar almuerzos de 40 mil, por ejemplo. Vamos al ejecutivo de 40, ¿no tenés? Lo mandan a uno a la noña. No, no, con coca no vas a ir allá. Pero el ejecutivo de 40 mil ya no es el ejecutivo. Uf, hay, hay ejecutivos de 40 mil. Sí. Entonces uno llega uno con la coca y el amigo lo rechaza a uno. Qué triste. Ah, no, muy bobo. Sí, sí. Qué boba. Pásale. Sí, sí. Qué boba. ¿Vas a ir así vestido? Ay, no, chao. ¿Vas a ir así? ¿Por qué seguramente terminará esa bella amistad? ¡Ah! Top número dos. ¿Por qué se besaron e hicieron el delicioso? Ay, Dios. Ay, Dios. Y no fue tan delicioso. ¿Y por eso va a terminar? No, puede ser diciendo, amigos. No fue tan... No. A veces, no. Yo estoy de acuerdo con eso. No. Ahí tampoco yo. Si yo tengo una bonita amistad con Karen y accidentalmente nos besamos o pasó algo, yo creo que la amistad no puede... ¿Qué, Karencita? Dice que accidentalmente. Por Dios. Digo, yo digo que lo uno no puede afectar o interferir con la amistad. No, pero si interfiere, claro. No, pero no debe ser así. Pero no interfiere. O sea, si sale mal, el delicioso no dice... Ay, bueno. Ay, David. Pero si sale bien... Recurramos ahora que usted... Es que me preocupa porque uno como que empieza a sentir cosas, como que se ilusiona. Cada vez que se ven terminar en el delicioso. Claro, eso no. No, no. Si estuvo bien. Si estuvo bien, van a terminar. Si estuvo peor. Peor. Pero dígame, David, en su experiencia ya que cumple hoy 40... No, Maxito, no cumplo 40. De las amigas, cuando pasa el delicioso, el porcentaje de probabilidad de que esa amistad crezca y se nutra o por el contrario se vaya olvidando. Si desde el principio, Maxito, ha sido una buena amistad, sigue normal. No pasó nada. O sea, solo hay una risa... Uy, está ganando puntos por ahí. Solo hay una risa picarona ahí. Está siendo loco. Pero no es afecta. La amistad se acabó. Solo hay una risa picarona. Si tienen observaciones y contar historias para el programa La Tarde, pues arroba ese tonito. Porque seguramente terminará esa bella amistad. ¡Hay un extra! ¡Ah! ¡Hay un extra! ¡Extra! ¡Hay un extra, Dios mío! ¡Extra! ¡Extra! ¡Hay un extra! Te estornudó en la cara con el tapabocas mal puesto y te pegó el COVID-19. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡No es terrible! ¿Pero cómo le van a hacer eso? No, es amigo. No, es amigo. ¿No? Pero fue así. ¿Qué le pasó a esta? Sí, sí, no, no, no. No, no, no. No, pero yo sí me enojaría mucho. ¡Ey, no jodas! Yo también, claro. Claro, no jodásmelo. ¿Por qué venís? Sí, yo a vos no te invité a mi putifiesta. ¡Ay! ¡Uy, ahora sí! Ah, pero Nata sí lo puede decir en los chismes de Gina Calderón. Y yo no. ¿Por qué seguramente terminará esa bella amistad? ¡Ah! Número uno. Este es el más valioso. Anoten, por favor. ¿Por qué a la mamá le cayó gordo? Le dijo que ese muchacho era mala influencia después de que le pilló dos porros. Ahí está. No me gusta ese muchacho. No me gusta. Le prohíbe la amistad. Siento mala vibra. Mala vibra. Me huele mal. Me huele mal. No se junte con esos. ¡Váñelo! Se acabó. No le presto el carro, no sale. ¡No, no! ¡No y no! ¡Uy!